La Virgen de la Candilaria. La vi a mi paso por las Canarias. Y ahora me la encuentro aquí, al otro lado del Atlántico. En México hay mucha gente devota, al igual que en España, General Ruy. De hecho, acaba de ser su fiesta, el 2 de febrero. Estando tan lejos de mi patria, siento que estoy muy cerca. Es un gusto comprobar lo mucho que se parece a nuestros pueblos. Y más gusto aún, que nuestras coincidencias nos hayan puesto en el camino de la paz. No veo un motivo para que no sea así. Conozco muy bien la guerra.